Música Así terminaron la puerta, ventana y demás enseres de esta vivienda Tras la detonación de una granada en horas de la madrugada El fuerte estruendo alarmó a los vecinos de la manzana A de la tercera etapa de Manuel Arevaro en La Esperanza ¿Cómo fue usted que sintió la... Fue un sonido fuerte ¿Cómo ha sido más? Como, 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 como va la manzana ¿De ahí? Nada más, es que todo... Se volvieron a la luna Sí Trascendió que el propietario del inmueble identificado como Pablo Guillermo Argueda Silva, de 66 años de edad Es dueño de este tel ubicado también en el citado distrito Fuentes policiales informaron que los criminales, quienes llegaron en una motocicleta Tras estallar el artefacto explosivo, dejaron un sobre con una carta extorsiva Exigiendo un monto superior a los 10.000 soles, a cambio de no atentar contra la vida de sus familiares ¿Una de la mañana? ¿Una de la mañana? No lo haces ¿Sí? ¿2, 2, 1, 2... ¿Y ustedes no estaban de repente en un momento, en un segundo... A la año de repente hubo unos sujetos en moto o un carro... Pusieron un... Nada Nada Producto de la fuerte explosión, otros cinco inmuebles también resultaron con algunos daños en puertas y ventanas. Tras el hecho, agentes de la de PINCRE Norte llegaron al inmueble para recoger evidencias que ayuden a esclarecer este atentado, que ha dejado atemorizada no solo a la familia del empresario hotelero, sino también a los moradores de este sector.